Pinto que pinto que pinto la patria con los colores de mi corazón Pinto que pinto celeste y blanco cada rincón Pinto que pinto que pinto la patria con los colores de mi corazón Pinto que pinto celeste y blanco cada rincón Las montañitas del norte voy a pintar Todos los ríos que corren voy a pintar La corticera tan alta voy a pintar Y las ciudades nevadas voy a pintar Pinto que pinto que pinto la patria con los colores de mi corazón Pinto que pinto celeste y blanco cada rincón Pinto que pinto que pinto la patria con los colores de mi corazón Pinto que pinto celeste y blanco cada rincón la selva tan bulliciosa, voy a pintar, el mar que besa con olas, voy a pintar, todos los valles frutales, voy a pintar, bosques y lagos brillantes, voy a pintar. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón, pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Toda la fe y esperanza voy a pintar, la libertad tan amada voy a pintar, todo el amor que se pueda voy a pintar, todas las lluvias que lluevan voy a pintar. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón, Pinto, que pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Las montañitas del norte voy a pintar, todos los ríos que corren voy a pintar, la corticera tan alta voy a pintar, y las ciudades nevadas voy a pintar. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. La selva tan bulliciosa voy a pintar, el mar que besa con olas voy a pintar, todos los valles frutales voy a pintar, bosques y lagos brillantes voy a pintar. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón. Pinto, que pinto, que pinto la patria con los colores de mi corazón, pinto, que pinto celeste y blanco cada rincón.